vamos a aprender o les voy a mostrar cuáles son las reglas del juego a partir de ahora y que han sido siempre lo que pasa es que a veces uno le da por dar por sentadas las cosas y se pueden olvidar y eso es un grave error de mi parte y no voy a volver a cometer ese error, espero nunca más, entonces dice así, las reglas del juego para pertenecer a este programa informativo y de apoyo terapéutico para personas que tienen dolencias asociadas a la depresión, sea de manera directa o indirecta, primero este programa de soporte terapéutico no tiene ni tendrá fines comerciales jamás, espero que nunca lo hayan pensado, se lo hayan imaginado porque así no es y no será nunca, esto es solo para ayudar a las personas que quieren y están buscando en nosotros ayuda, segundo la participación de todos, de absolutamente todos los que aparecen aquí es voluntaria, aquí nadie está obligado aquí a nadie se le paga para aparecer ni tampoco me pagan para aparecer aquí aquí, el que viene y está con nosotros está, es voluntariamente solo porque quiero tres, las sesiones serán grabadas hasta el momento de exposición del tema principal acabo de iniciar a grabar en este momento será guiado por un expositor a veces seré yo a veces como voy va a ser un profesional de la salud mental o un profesional de la salud o una persona que tenga cosas importantes para contarnos que nos puedan ayudar para tratar esta dolencia al terminar la exposición se va a dejar de grabar y se van a abrir los micrófonos para la participación de los asistentes a eso no va a ser grabado no va a volver a ser grabado y no va a ser publicado miren cuarto el video se subirá a YouTube porque se considera que los temas tratados son de interés general y pueden ser útiles a muchas personas pertenecientes o no a esta comunidad formada por el interés común de si arregla la depresión cinco todo comentario voy admitiendo por aquí más personas todo lo comentado aquello compartido por los asistentes en cada sesión será de orden privado y sagrado nadie podrá usar esta información para ningún fin diferente al de la sesión salvo que la persona que comparte manifieste otra cosa sexto sabiendo esto y aquí viene lo más importante este es el momento para que estas personas que están aquí con nosotros los asistentes tomen la decisión de participar o no listo si no está de acuerdo con alguna o ninguna de estos puntos o de estas cosas que les he comentado este es el momento preciso de retirarse por favor deje de asistir a esta sala listo quedarse conectado implica que acepta todo lo manifestado esto es muy importante extremadamente importante que todos y cada uno de ustedes lo haya entendido lo entienda y lo entienda por sécula séculorum porque estas son unas normas habrán más no sé si a regresar agregaremos más pero estas son las normas siempre lo han sido y van a seguir siendo de ahora en adelante para esto que ya no se llama grupo de apoyo pero que es un programa de apoyo o de soporto terapéutico primero es esta que es no está solo no está sola yo pretendo y las personas que participamos en este grupo pretendemos hacerte saber que no estás solo y no vas a estar sola porque queremos ayudarte queremos que sepas que hay forma de salir de esa enfermedad que tienes o de esas dolencias o de esas cosas que estás sintiendo que son terribles y todos los que estamos aquí lo sabemos y nosotros pretendemos que tú encuentres herramientas para salir de ahí por eso te decimos no estás solo no estás sola les doy la bienvenida a todas y cada una de las personas que están en este momento en este grupo en este programa y en esta reunión en donde nos estamos agrupando y nos estamos reuniendo para decirles lo siguiente cuando estamos enfermos de depresión quisiéramos que eso se nos quitara de manera mágica que se nos fuera de una manera así casi que sí como chamánica que viniera alguien y nos hiciera un rezo y nos lo quitara de manera inmediata eso no es posible este tipo de enfermedades este tipo de dolencias requieren de un trabajo personal y voluntario necesita de tu voluntad necesita de que tú estés consciente de que estás padeciendo algo que necesita requiere de mucha información de muchas herramientas y de mucha voluntad para ir ese es el fin de este grupo de esta agrupación y ese es el fin del libro si arregla la depresión entregarte herramientas para que las apliques paso por paso para que salgas por fin de esa terrible enfermedad de las garras de esa terrible enfermedad les voy a presentar a nuestra invitada de hoy para que nos rinda bastante el tiempo ella se llama María Emma Martínez es un sol de persona un amor es una persona de esas que cuando le toca la vida a uno uno dice gracias Dios y espero que eso suceda con ustedes María Emma es psicóloga de profesión María Emma es mentora en un tema que se llama el duelo para que algunas personas yo por ejemplo cuando los vivía antes no sabía que era eso y me daban muy duro y me dan muy duro pero a la final María Emma le está entregando herramientas a las personas para que acepten sus duelos para que aprendan a manejar sus duelos y a través de una palabra muy bonita que no es una palabra sino una acción no es verbo ¿cómo es? no es sustantivo es verbo creo que y es un verbo de acción a través del perdón a través de perdonar aprender a perdonarse a sí mismo y perdonar a otras personas lograr esa sanación ella nos va a dirigir hoy y le doy la bienvenida María Emma gracias mil gracias por haberme aceptado esta invitación por venir a compartir con nosotros por darnos este regalito hoy bienvenida gracias Andrés que linda está la hora la que dijeron de mí me llenan de mucha emoción cuando hablas tan bonito de mí muchísimas gracias un placer para mí estar acompañándolos el día de hoy ofrezco disculpas porque Andrés ya me había invitado muchas veces pero bueno por tiempo y por compromisos no había podido estar pero bueno ya estamos aquí eso es lo importante era el día que es y las personas que están hoy conectadas con nosotros Dios las pone aquí para que de pronto la información que vengo a traerles el día de hoy pues pueda acompañarlos ayudarles o darles una lucecita que finalmente pues que es lo que se busca ¿no? como dijo Andrés mi nombre es María Emma Martínez voy a desarrollarles un tema cortico porque tengo muy poquito tiempo haré lo posible para meter y encapsular toda la información que tengo ahí y darles lo mejor de mí y luego vamos a dejar un espacito para preguntas mientras que yo las pueda resolver pues aquí estaré para hacerlo porque tampoco soy mágica ni como decía Andrés ahorita tengo la varita mágica para quitar muchas cosas pero bueno voy a compartirles pantalla entonces para traerles una presentación vamos a hablar un poquitico hoy sobre el duelo Andrés dijo ahorita yo soy experta en procesos de duelo y en procesos de perdón desarrollé una metodología para elaborar procesos de perdón pero bueno del perdón hablaremos en otro momento que Andrés me invite de pronto en algún momento me invite para hablar del perdón y hoy nos vamos a centrar en los procesos de duelo porque definitivamente duelo no se vive solamente cuando perdemos un familiar o cuando perdemos a una persona físicamente o sea no estamos hablando de duelo solamente por muerte aunque esa es una de mis experticias pues duelo se le hace a absolutamente muchas cosas en nuestra vida yo a veces digo o bueno constantemente digo nosotros estamos en duelo constante ¿cierto? cada que nos acostamos estamos despidiendo un día y cada que nos levantamos estamos abriendo un día diferente nosotros no somos los mismos que fuimos ayer entonces eso también es un proceso de duelo cuando perdemos una pareja cuando nos separamos de una pareja cuando nuestros hijos se van para porque ya tienen que vivir su vida y se van ahí elaboramos otro proceso de duelo cuando cambiamos de trabajo cuando generamos cambios en nuestra vida también hacemos un proceso de duelo yo creo que el 2020 fue el año del duelo ¿cierto? yo diría que fue el año del duelo porque generamos demasiados cambios en nosotros entonces a esta ponencia le quise poner vuelve a vivir y a sonreír sin culpa porque una de las emociones que más he encontrado acompañando personas en procesos de duelo es la bendita culpa ¿cierto? en el envigo que hice esta semana en mis redes sociales que Andrés también estuvo invitado ahí hace como 15 días todos los miércoles que hago los envigos hablé de los dos tipos de culpa que existen una culpa necesaria para los seres humanos para sobrevivir una culpa que está instaurada en nosotros y que nos permite vivir en sociedad porque lo que no nos permite hacerle daño a otra persona pero hay otra culpa que es instaurada por la cultura que se nos mete en la cabecita y que no nos permite avanzar entonces esa culpa que es instaurada por creencias que tenemos que muchas veces no son sanas para nosotros pero que las incorporamos porque mi mamá me dijo porque mi papá me dijo porque mi abuelita dijo porque así es porque así se ha hecho toda la vida porque cierto pero ni siquiera nos detenemos a preguntar para qué nos sirve eso es esa culpa la que no la que tenemos que trabajar la que tenemos que cuestionar y la que no nos permite avanzar entonces por eso quise ponerle a esta presentación vuelve a sonreír sin culpa y cómo poder aprender a reconstruirnos a través de la pérdida o de las situaciones que vamos viviendo en nuestra vida disculpenme con vuestro aquí en presentación muy bien entonces no me gusta hablar de quién soy de qué hago de qué hago sino cómo puedo aportarles y cómo puedo aportarles desde mis experiencias de vida no solamente vengo a hablar aquí como psicóloga como mentora eso no es lo importante realmente lo importante es que he vivido seis duelos en mi vida incluido el suicidio de mi hijo fui abusada en mi infancia por mi padrastro y viví mucho muchos años de mi vida sumergida en una vida sin sentido porque no porque no no encontraba alicientes para levantarme porque todo el tiempo estaba desafiando la muerte porque no no le encontraba sentido a la vida y así estuve muchos años de mi vida en muchos momentos pero hoy puedo decirte que soy feliz que soy una mujer que busca la coherencia interna constantemente y que soy una mujer que disfruta de la vida y desde ahí es de donde yo aporto y acompaño a las personas más que mis estudios psicológicos o bueno no importa lo que haya hecho académicamente mi experiencia de vida es lo que más me gusta compartir con los demás porque es desde ahí desde donde más considero que podemos aportarle a las personas entonces por eso me gusta hacerlo desde ahí en esos momentos en los que y no sé si te sientes identificado o identificada conmigo en esos momentos en los que perdí mi hijo sobre todo que fue el duelo más fuerte que he hecho mi hijo se suicidó hace perdón el 22 de agosto va a cumplir 7 años ya en el 2014 tenía 17 años se lanzó del 20º piso del edificio donde vivíamos me quedó otra hija viva que hoy tiene 17 años ya en esos momentos en los que mi vida no tenía sentido en esos momentos en los que estaba sumergida nunca fui diagnosticada con depresión pero yo creo que muchas veces estuve en muchos episodios depresivos sentí una soledad y una incertidumbre aturdidora acompañadas de una rabia y un sentimiento como de injusticia por la vida como que sentía que la vida me la tenía como montada como que yo quería como sacar la cabeza y como que cada que bregaba como a sacar la cabeza pasaba alguna cosa en mi vida sentía un dolor intenso en el alma en el cuerpo que uno no puede ni describir entonces te duele todo pero no te duele nada o sea no es como para ir donde el médico porque no hay un dolor que yo te diga me está doliendo este dedo me está doliendo la cabeza pero si me dolía como todo y levantarme por la mañana era supremamente difícil y complejo llena de pendientes cuando entramos en un proceso de duelo cuando se muere a alguien cuando se acaba una relación cuando perdemos algo muchas veces hacemos un proceso de debí de haber dicho debí de haber hecho entonces quedé con muchas palabras sin decir muchos abrazos que no di muchos te amos guardados en mi corazón sobre todo cuando perdí mi hijo Daniel viviendo como un sueño irreal o sea como que la vida me cambió de un momento para otro y como que Dios mío o sea como que tengo que o sea como que esto sí estará pasando será que estoy soñando pues porque me parece como increíble o nos parece increíble que esto esté sucediendo o que esa situación esté sucediendo y un infinito miedo a a que sigue o sea como enfrento la vida sin o como enfrento la vida con estas emociones que estoy sintiendo con estos sentimientos que estoy teniendo como debo actuar que debo hacer y para acabar de ajustar las personas que están a nuestro alrededor todo el mundo nos dice una cosa completamente diferente y eso te confunde muchísimo más y no tienes ni idea a quién pararle bolas o a quién decirle bueno sí voy a hacer esto una persona te dice una cosa otra persona te dice otra otra persona te dice otra lastimosamente las personas que tenemos a nuestro alrededor no sabemos cómo acompañar un duelo no sabemos cómo acompañar una pérdida no sabemos cómo acompañar una depresión por eso el libro de Andrés me encanta porque tiene un capítulo dedicado a las personas que acompañan procesos depresivos o que acompañan este tipo de procesos porque no tenemos ni idea cómo hacerlo entonces tenía un infinito miedo a vivir a cómo seguir viviendo a qué tengo que hacer qué es lo adecuado ahí es donde se nos instaura esa culpa porque nos sentimos demasiado señalados tanto en depresión como en duelo nos sentimos señalados y observados por los demás y entonces empezamos muchas veces a actuar como por darle gusto a los demás entonces yo tengo que estar bien para que mi mamá esté bien o para que mi pareja esté bien o para que mi hija esté bien y nos vamos olvidando de nosotros y ahí es donde bloqueamos el duelo que ahorita vamos a hablar de eso yo creo que de todas maneras para ustedes es un poquito cercana esta información pero quise traerla hoy para que la dejemos supremamente clara la persona que primero empezó a hablar de las etapas del duelo se llama la doctora Elisa de Kubler-Ross me encanta es la que más me gusta respetando muchísimo pues todos los libros y las teorías que hay sobre las etapas del duelo pero me parece que es muy acertada la de la doctora Elisa de Kubler los libros de la doctora Elisa de Kubler se los recomiendo si no los han leído son demasiado buenos me encantan La Rueda de la Vida es buenísimo me lo he leído tres veces o sea mejor dicho a mí esa mujer me encanta entonces aquí tenemos y he creado este plano cartesiano donde vamos hablando de las etapas del duelo desde donde arranca hasta donde termina un proceso de duelo para que entendamos qué es un duelo porque muchas veces decimos estoy en duelo o ni siquiera sabemos o hacemos consciente que estamos en un proceso de duelo entonces desde ahí si no conocemos qué es lo que está pasando es muy difícil identificar qué es lo que me está pasando y atacarlo ¿cierto? o generar las estrategias para solucionarlo entonces en este plano cartesiano está el nivel de amor la intensidad de amor que siento por la persona por la duración en el tiempo hay muchas teorías con respecto a cuánto dura un proceso de duelo y es una de las preguntas que más me hacen ¿cuánto voy a estar así? o sea ¿esto cuánto me va a durar? Dios mío bendito y aunque hay unas teorías yo conozco personas que han elaborado un duelo en un mes hay personas que han elaborado un duelo en tres meses hay personas que llevan un año hay personas que llevan diez años en un proceso de duelo esto es o sea es muy difícil determinar cuánto dura y esquematizarlo aunque yo soy psicólogo a mí no me gustan los esquemas mentales a mí no me gusta hablar desde las estructuras a mí no me gusta diagnosticar desde el DCM5 respetando muchísimo pues mi profesión y los que lo hacen desde ahí es válido pero la verdad es que me parece que cuando yo le digo a un paciente yo le digo Andrés tú eres depresivo empieza a comportarse desde ahí y a quedarse en esa zona de confort para no desarrollar las estrategias internas para salir de ahí ¿cierto? porque eso es una zona de confort que no se debería llamar confort porque confort no tiene nada ¿cierto? pero de alguna manera nos pasa entonces la duración en el tiempo es muy digamos muy depende de cada persona depende de cada situación no es lo mismo entrar en un duelo o una condición depresiva en una persona depende del tipo de duelo y el tipo de duelo depende del nivel de amor que tengo por la persona de la conexión que tengo con ella de las estrategias que tengo internas de la forma en la que la persona muere o de la forma en la que entro al duelo no es lo mismo cuando yo me voy a explicar y yo ya sé porque no la empresa a por ejemplo un duelo que de un día para otro yo llegué a trabajar y me entregaron la carta de renuncia y quedé aquí como flop entonces el proceso de duelo es diferente depende de muchas cosas lo primero que aparece normalmente es la rabia ¿cierto? la rabia o el aturdimiento es esa etapa en la que yo como que estoy viviendo un sueño real como que ¿qué pasó? como que de un momento a otro me sacan de una zona de confort y como que todo cambia en un instante y como que no sé qué está pasando y entonces por eso la doctora Elisa de la Llama aturdimiento y aquí puede tener un sentimiento de muchísima rabia rabia con el mundo rabia con las personas rabia con Dios rabia con el que se murió rabia o sea rabia con la enfermedad rabia con los médicos o sea rabia con cualquier situación yo sentí mucha rabia con Daniel cuando se suicidó en un momento y decía ¿cómo se te ocurre hacer esto? o sea ¿cómo se te ocurre dejarme aquí? ¿cómo se te ocurre irte? ¿cómo se te ocurre generarme este dolor tan profundo? la segunda etapa que aparece es la etapa de la negación pero yo puedo entrar primero en negación y luego sentir rabia estas son unas etapas y tienen unos como un orden entre comillas pero tengo muchos pacientes que primero entraron en negación y luego en rabia entonces digamos que no es no es exacto no es matemático no es que a todo el mundo le pasa de la misma manera la etapa de la negación es cuando yo no me conecto con la realidad porque la realidad es tan dolorosa que no no pues imposible pues como me murió no mi jefe se equivocó o sea no 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 o sea no él está confundido él terminó la relación pero el mañana pasado mañana va a volver o sea no no esperate ¿cierto? esperate que no no soy capaz de entender lo que está pasando entonces entro en negación para no conectarme con una realidad que es demasiado dolorosa para mí que me genera un alto nivel de sufrimiento y que no soy capaz entre comillas con ella luego viene la etapa del dolor o la desesperanza como la llama elisa de Kubler yo pues fui muy atrevida y le puse otros nombres ¿cierto? para que sean más fáciles para nosotros de entender ¿cierto? es más fácil hablar de dolor que hablar de desesperanza pero en la etapa del dolor aparece una desesperanza o sea en la etapa del dolor me duele todo como decía ahorita y no me duele nada en la etapa del dolor me sale hasta el himno nacional o sea cualquier canción que escucho me conecta con esa persona en la etapa del dolor no me quiero levantar de la cama en la etapa del dolor puedo entrar en un episodio ojo con la palabra que estoy utilizando episodio depresivo no necesariamente tengo depresión hay una gran diferencia entre tener un episodio depresivo por un proceso de duelo que ser depresivo o tener una condición de personalidad depresiva son dos cosas diferentes creo que ustedes han trabajado esos temas acá entonces no voy a ahondar acá entonces puedo entrar en un episodio depresivo en la etapa del dolor si es una es una duelo por pérdida de pareja no quiero volver a tener a nadie y canto canciones como yo no nací para amar nadie nació para mí yo no me voy a volver a enamorar cierto si es un duelo por muerte es una desolación es una soledad infinita es una desesperanza con la vida yo no voy a ser capaz con esto es un dolor yo lo describo como una daga en el pecho cuando mi hijo se murió así describo ese dolor casi que no encuentro cómo describirlo pero es como una daga en el pecho con una sensación de dolor profundo que no te deja ni respirar después de la etapa del dolor aparece la etapa de la tristeza la etapa de la tristeza todavía hay dolor pero ya no tanto hay más un sentimiento de nostalgia ¿sí? y en la etapa del dolor también aparece ese sentimiento de culpa es donde más aparece ese sentimiento de culpa y en la tristeza se ahonda el sentimiento de culpa en la etapa de la tristeza cuando les digo que hay una desesperación que hay una a ver como una sensación de de qué pesar de no está aquí y me puedo sentir culpable porque estoy de pronto disfrutando de la vida y y esa persona no está o sea entonces me siento culpable por reírme me siento culpable por bailar me siento culpable porque me fui de viaje y y ahí puede aparecer una fuerte culpa en la etapa de la tristeza luego viene la etapa de la aflicción que digamos que va bajando la etapa y los sentimientos en intensidad entonces me da dolor me da tristeza me da nostalgia pero ya no tan fuerte para finalmente pues terminar en la etapa de el cierre que es la última que tenemos si se dan cuenta la etapa que sigue es un poquitico más larga en tiempo de la anterior voy a ponerlo con un ejemplo aunque recuerden que ahorita dije que no no necesariamente dura el mismo periodo de tiempo en todas las personas pero si la rabia me duró una semana podemos decir que la negación me dura dos y el dolor me dura cuatro y así sucesivamente un mes dos meses cuatro meses y así sucesivamente más o menos repito es muy difícil determinar cuánto tiempo puedo estar en la etapa de la tristeza y devolverme sí puede pasar por un evento puntual por algo que supe por algo que pasó tuve una pacientica por ejemplo que estaba elaborando su proceso de duelo porque perdió su pareja por muerte íbamos en la etapa de la tristeza más o menos como entre el dolor y la tristeza que hay una transición entre una etapa y otra hay un momento de transición y resulta que se dio cuenta que su pareja y la persona con la que había vivido toda la vida pues tenía otra relación y tenía un hijo entonces se devolvió como para rabia ¿cierto? entonces eso puede pasar ahora ¿vamos a volver a vivir las etapas de la misma manera? no ¿sí? pero nos podemos devolver en una etapa yo creo que hasta ahí quedan claras las etapas del duelo más o menos como las que yo manejo y podemos avanzar ¿cuándo sé que cerré un proceso de duelo? esa es otra pregunta que me hacen muchísimo ¿cómo sé que ya cerré mi proceso de duelo? cuando yo soy capaz de devolverme hacia atrás en el tiempo y a recordar a esa persona más desde el amor y desde los aprendizajes y no desde el por qué se murió sino el para qué ¿listo? ahí yo sé que cerré mi proceso de duelo ¿listo? eso es muy importante saberlo vamos a hablar un poquitico de qué son los duelos anormales ¿sí? ¿por qué? por lo que les decía ahorita porque a veces no sabemos en qué momento no siempre que entramos en duelo necesitamos apoyo terapéutico es importante hacernos una revisión pero no siempre o sea yo tengo pacientes que a veces vienen porque están en un proceso de duelo y en la primera sesión me doy cuenta que están elaborando su duelo normal y les digo ¿sabes qué? no necesitas apoyo no gastes tiempo y plata en una terapia que no es necesaria si de pronto te pasa alguna cosa puntual y te sientes muy mal ven que aquí estoy pero si está viviendo su duelo normal dele tiempo al duelo entonces lo que hacemos es hablar un poquitico de lo que es normal de lo que no es normal y de las preguntas que tenga ya pero no siempre que entramos en duelo necesitamos psicoterapia generalmente necesitamos terapia ¿cuándo qué? cuando pasa en una de estas cuatro cosas cuando entramos en un duelo crónico y es que la duración en el tiempo es demasiado larga o sea lleva tres años en un proceso de duelo pero aquí lo importante no es el tiempo sino que la persona es incapaz de reincorporarse a su cotidianidad y a su vida y vive cada día como si hubiera acabado de pasar ¿listo? o sea no pasa de la etapa o de la negación o del dolor profundo y se queda ahí 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 y han pasado tres años y la persona sigue ahí el segundo es el duelo bloqueado hay personas que arrancan el duelo bloqueándolo ¿por qué? por dos razones una porque no es capaz de conectarse con ese dolor entonces como mecanismo de defensa lo bloqueo o segundo porque muchas veces soportar emocionalmente a los otros ¿me hago entender? entonces es como como que si mi pareja se murió tengo que hacerme cargo emocionalmente de mis hijos entonces yo bloqueo mi duelo para poder soportar a mis hijos o si me separé de mi pareja entonces yo bloqueo mi duelo de separación porque entonces tengo que soportar emocionalmente a mi familia eso es un duelo bloqueado el duelo eufórico es una negación la persona se queda en la etapa de la negación y empieza a repetir frases como no yo estoy súper bien finalmente fue lo mejor fue lo mejor que hubiera pasado ¿cierto? y no me conecto con el dolor no me conecto con la emoción de dolor que me genera y finalmente el duelo patológico que es cuando a partir del proceso de duelo ojo a partir del proceso de duelo genero una adicción una depresión un episodio depresivo o alguna cosa que ahí se nos patologiza el tema del proceso del duelo ¿listo? Andrés ¿me queda muy poquito tiempo? ya, ya voy a terminar ¿qué pasa? ¿qué debemos hacer ante un proceso de duelo? o sea ¿qué tengo que hacer? ¿cuáles son las estrategias que puedo utilizar para enfrentar un proceso de duelo? lo primero aceptación incondicional aceptación gracias por ponerme el tiempo aceptación por la situación lo segundo la gestión de las emociones y para gestionar las emociones primero tenemos que aprender qué son las emociones y qué emociones existen ahí llegó la princesa invitada a todos los envíos de Andrés entonces listo que métase a internet y busque diccionario de emociones para que se dé cuenta la cantidad de emociones que existen que muchas veces ni siquiera conocemos porque no nos enseñan a identificar nuestras emociones lo tercero armonía entre el sentir y hacer me siento triste pero me levanto me siento con dolor pero me baño me siento triste y estoy en un proceso de duelo y tengo ganas de llorar y estoy bien no contengo la emoción la dejo que salga pero voy a trabajar ¿listo? le doy tiempo a mi emoción pero voy a trabajar pero voy a generar las actividades pero voy a comer así sea que me obligue un poquito al principio a hacerlo entonces eso es una armonía entre estoy triste pero eso no implica que no coma estoy triste pero eso no implica que no pueda comer ir a una reunión estoy triste pero eso no implica que yo me tenga que quedar tirada en mi cama porque mantenerme en la emoción negativa se me perpetúa y eso es lo que me termina en una depresión y retomar el interés por la vida y retomar el interés por la vida es reconstruir un nuevo proyecto de vida sin esa persona que ya no está o sin esa situación o sin esa bueno condición que antes tenía ¿sí? eso es más o menos lo que debemos ir haciendo entonces el proceso en el proceso de duelo hay unas emociones que aparecen que son más o menos normales y que es importante que las entendamos la primera la tristeza no reprima su llanto hable del proceso hable de lo que está pasando entonces la tristeza es normal estoy triste pues claro si no contienes un ataque de risa si ahorita te pones a ver al águila descalza a mí ellos yo me muero la risa con ellos a mí ese hombre se me aparece en la pantalla ya yo no ha pronunciado una palabra yo ya estoy destortillada de la risa si no soy capaz de contener un ataque de risa porque contengo un ataque de llanto no lo haga eso hace parte de la gestión de las emociones para la culpa que aparece entonces el perdón el proceso del perdón que es muy importante yo tengo una metodología para elaborar procesos de perdón si alguien no sabe cómo se hace porque a la gente nos dicen perdone pero no nos dicen cómo rabia o irritabilidad me vuelvo agresivo o agresiva de pronto en la forma de expresar cosas o de contestar entonces es importante expresar esa rabia identificar que tengo rabia y para la rabia o para ese tipo de emociones tan fuertes hacer ejercicio es una buena técnica o la meditación o el yoga o escribir o pintar o ese tipo de actividades manuales nos ayudan a poner esa emocionalidad ahí el apego completamente normal pero las personas me dicen es que yo no puedo vivir sin ahí hay que traerlos a un principio de realidad ¿cierto? ¿y qué es principio de realidad? bueno, si esta persona estuvo en mi vida 20 años yo viví sin esta persona antes y yo puedo seguir viviendo después ¿cierto? ante el apego lo que hay que hacer es traerlo a un principio de realidad para entender que yo sí puedo vivir y que yo no dependo física o emocionalmente de otra persona y en el miedo hacerlo con miedo o sea es entender que hay que soltar el control por aquellas cosas que no podemos controlar en nuestra vida que generalmente es casi ninguna lo único que podemos controlar es lo que pasa de nuestra piel hacia adentro de nuestra piel hacia afuera no hay nada que podamos realmente tener el control y yo creo que eso es un aprendizaje de todo esto que estamos viviendo y creo que lo tenemos supremamente claro ¿cómo queda este proceso y cómo se elabora? entonces el primer paso es tomar conciencia entender qué es lo que me está pasando comprenderlo ¿cierto? perdonar que hace parte del proceso de duelo por el tema de la culpa disociarme de lo que está pasando entender que es un fenómeno la muerte la pérdida es una situación que yo elijo cómo observo cómo la veo si me quedo sumergida en ella o la puedo observar desde afuera autorizarnos a sentir para redireccionarnos porque siempre se puede volver a empezar siempre no importa cuántos años tengamos en una eternidad como decía nuestro gran filósofo y cantautor Facundo Cabral siempre se puede volver a empezar ¿cierto? entonces ¿qué es un proceso de cierre? un proceso de duelo un acróstico de lo que significa la palabra duelo y la palabra duelo para mí tiene que ver con dudar porque el duelo nos pone a cuestionarnos por la vida por Dios y por nosotros mismos es un proceso para unir porque nos a pesar de que finalmente físicamente no estamos con esa persona nos podemos unir desde el corazón y desde el amor es un proceso de entender de aceptar que al final la vida se trata de amar desde la libertad y no desde la posesión del otro de liberar de liberarnos de la culpa de soltar de trabajar nuestros apegos pero finalmente de obtener la compasión y la compasión como dice el último libro de nuestra gran amiga Ángela Kohler que por aquí está conectada y Jesús lloró la compasión tiene que ver con sentir mi dolor pero generar acciones para aliviarlo aliviar mi dolor no la lástima porque la lástima tiene que ver con me duele pero no hago nada me quedo ahí la compasión es ser compasivo conmigo es me duele lo identifico pero genero acciones para lograrlo muchas veces haciendo lo mismo vamos a obtener el mismo resultado entonces quiero dejarles estas cuatro preguntitas acá si no estás haciendo nada si estás elaborando un proceso de duelo pero si no estás haciendo nada para lograrlo si no eres compasivo contigo mismo cuál es el costo que estás pagando por no tomar las acciones para salir de ahí estos grupos de ayuda son una acción estos espacios terapéuticos son una acción ir a terapia es una acción conectarte contigo es otra acción el autoconocimiento es otra acción identificar tus emociones es otra acción eso es muy importante también muchísimas gracias este es tu momento gracias por escucharme espero haber resumido lo que más pude este proceso de duelo no no maravilloso María aquí dice aquí está diciendo Sara que por favor por favor la volvamos a invitar y te vamos a volver a invitar por supuesto por supuesto que aquí vas a estar nuevamente con nosotros cierras por la pantalla compartir o como hago yo o lo cierro yo desde aquí porque ya ya vamos a despedir entonces te voy a pedir un favor María Ema y tú me dirás tú tienes otro ratico me dijiste que estabas muy afanada tienes otro ratico en este momento puedo estar acá no te preocupes tengo un minuto y medio para despedir esto esta primera sesión eso se nos va a cerrar listo se nos va a cerrar entonces le voy a pedir a todos incluyéndote a ti que vuelvan y utilicen el mismo link apenas esto se cierre un minutico después utilicen el mismo link para que hablen con la doctora María Ema listo hasta aquí termino de grabar lo próximo que vamos a abrir no se va a grabar listo ahí pueden participar tranquilamente pueden abrir su corazón ya saben el compromiso es que jamás vamos a decir eso va a ser nada más para nosotros jamás vamos a utilizar esa información para absolutamente nada distinto que compartir entre nosotros y ayudarnos entre nosotros me despido de ustedes recuerden vuelvan y conéctense con el mismo link si quieres participarte de estas reuniones quieres estar aquí con nosotros es muy fácil simplemente me ubicas me llamas y me pides el link se arregla la depresión doctora María Ema le vas a decir doctora pues pero este amor de persona también se enoja cuando uno le dice doctora María Ema gracias por regalarnos este ratico y por abrirnos tu corazón te queremos mucho y ya sabes ya están pidiendo que te volvamos a invitar y hay que volver otra vez vas a hablar del perdón vamos a hablar de esto del bel y tal cosa ya regresamos o sea acuérdense vuelvan y entren al link dentro de un momentico se arregla la depresión no estás solo recupera tu preciosa vida eso es lo que te mereces mereces ser libre y feliz